Bienvenidos a un nuevo video hecho de Dead by Daylight Mobile A petición de un suscriptor el día de hoy Y con el comentario que les muestro a continuación les traigo Myers Ninja Usaremos su build de totems y veamos que tal lo hacemos En unas partiditas Gana nuestra ofrenda, bienvenidos a Lery Un mapa perfecto para esta misión suicida que estamos haciendo Myers Ninja obviamente Y bueno, es una build bastante, bastante, bastante deficiente Si te pones a pensarlo de mejor manera Es bastante deficiente Debido a todas sus debilidades como pueden ser obvias Lo bueno que me pego unos sustos que es para gozarlo Lo malo que realmente en Chase no se defiende nada, nada, nada Por ejemplo ahí tenemos que dejarla Chase Porque no podemos perseguirla lamentablemente No está a nuestra disposición el poder perseguir a esa muchacha Que de momento encontramos otra Así que bueno, Myers Ninja yo creo que se basa más en ir de motor en motorcito Fastidiando a los Survivors Hola Y yendo poco a poquito No podemos hacer mucho Ni tampoco menos Que esto Si podemos por supuesto que continuaremos Chase Lamentablemente este mapa Por más bueno que parezca Tiene sus pequeños defectos Hay alguien en este motor Vamos para allá Nea Se encuentran las dos heridas Nea se cura con su bote y quinardo Gracias por el golpe gratis De que tengan el mismo sonidito Eso me tiene un poco desorientado Bueno, Nea parece que va a ser la primera de los tres aquí ratones que va a morir Gracias Tenemos sacudida obviamente Porque hace bastante buen combo con Myers En general Sea ninja, sea no ninja Ese 10% que quita de los motores es bueno Pulguecito para ti Últimamente en los videos ya no quito tanto los cortes No es porque no me gusta hacer cortes O bueno, no porque no me gusta editar los videos Sino que muchas veces hablo cosas muy importantes Y un corte me la arruina y me la quita Y en general eso no me gusta tanto Entonces prefiero A veces no hacer cortes De todos modos en los videos siempre hago un corte que otro Cuando son ganchos aburridos De todas maneras por aquí parece que hay uno Así que voy a comentar más la Chase que nada ¿Tiras el palet? ¿No lo tiras? ¿Qué esperabas? No lo sé Pero bueno De momento nuestro primer tokencito De la hermosa y maravillosa devoradora Los survivors no saben que llevamos devoradora Y es una pequeña sorpresita De todas maneras La utilidad que le veo yo a la devoradora En esta build sería activar pentimento La cual nos dará un 20% En el primer nivel de penalización En reparación Que con Myers ninja Si que vamos a sufrir bastante lo que es el Jan Rush Primer motor que se va Vamos a Nea Hola Nea Muchas gracias por el segundo cuelgue gratis Mira Esto me viene a mi de Una maravilla Increíble ¿No? Segundo token de devorador Vigilamos el área por si hay alguno escondido Parece que no Entonces abandonamos el área De momento no veo a nadie Voy a acercar Voy a alejarme para que la devoradora Haga su trabajito Que hay alguien Hola Hadidi Hola Hadidi 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 Voy a seguir alejándome No me interesa que la devoradora Pierda su poder A ver Hadidi Que no No me acerques a la devoradora De momento Ok Tenemos ya la devoradora activa Eso me parece De lo De lo bien Lo superior ¿No? Hadidi Parece que quiere morir Está por aquí Activamente está por aquí Tenemos a la señorita Que nos espera esto Pero adivina que Cariño Tenemos devoradora De un golpe La tumbamos Increíble Devoradora Level 3 Ahora los survivors Deben encontrar Nuestra devoradora Que bueno Llegado a este punto Ni siquiera yo sé Donde está la devoradora Hadidi Hadidi De un Mayer Ninja No se esconde Hadidi Me gustaría alejarme De lo que es el gancho Ya saben Para que devoradora Siga activándose Pero no sé si lo logro Ok Lo logramos Genial Si hacen el rescate Se vuelve a activar Devorador Cuelga aquí Verificamos el área Aquí también hay alguien No nos ve No nos ve Buuuh 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 La atrapamos Directamente Cuelga para ti Buuuh 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 Cuatro tokens De devorador A un token Que estamos De lograr La muerte Total Hola Cariño Aquí está la otra Hola cariño Hola amorcito Para el suelo Que vas Y ahora solo debemos Buscar a la otra Señorita Que está huyendo Por ese lado Que bueno Que es Mayer Ninja En este mapa Así como cualquier Killer Y mira Donde se esconde Donde vas Cariño Que yo lo sé Nos quedamos A un solo token De conseguir El Mori Lo pudimos Haber hecho Si Pero honestamente No me parece Lo más propio Matamos a la primera La segunda Se levanta Con un Bracket Ball Logra rescatar A la otra Y alarga la partida Lo logra hacer Que buena La verdad Pensaba que esta partida Se terminaba ya Timbal Palette Como lo sabía Loca Ok Lo hace bien No importa De todas maneras Esta partida Ya está más que perdida Para los Survivors Que haces Que haces Que buena jugada Madrecita De las mejores Que ha visto Mi alma morena De todos modos Te voy a colgar Amiga Tienes uno De los Cuelgues Más fáciles De que he visto Cuelga para ti Tan fácil Que es la primera vez Que la atrapamos A la ratona Ahora debemos Buscar a la Que es A la Hadidi A la Hadidi 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 La cual La hemos localizado Target Locker Hadidi 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 Don't run Hadidi Y con eso Por fin Finalizamos la partida Ya no hay un Breakable No hay Deliverance No hay nada Que lo salve Así que mira Con esto me despido De ti Adiós muchacha Y gracias por participar Claro que si Myers Ninja Dando sustitos Que mira El contador de sustos Sería uno Bastante nice Myers Ninja Claro que si Good Respondiendo la pregunta Myers Ninja Tiene un muy buen lugar Ganado en este meta Que estamos viviendo Actualmente Gracias al nerfeo De muchísimas perks De control De killers Sigilosos Myers Ninja Y en general Cualquier killer sigiloso Sea este Como Ghostface O la cerdiña Ha ganado bastante espacio En el meta Me parece que es una build Muy buena Aunque muy circunstancial Esta build Solo se desarrolle bien En el mapa del instituto Conmemorativo Lery Lo cual le quita Bastantes puntos Pero bueno Me parece una build Muy divertida Que si la quieres usar Te la recomiendo totalmente Pero eso si Solo en Lery Que de otro modo Te irá super mal Nada más que decir Espero que te haya encantado Este video Si fue así Suscríbete Deja tu like Y nos vemos Hasta el siguiente show